Iba montado en su huaco, lo acompañaba a su perro Se empinaba la botella, recordaba que en su hielo, se formaron en su casa Casi al día yo había un hielo No más pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto ¿Cómo es que había tanto el hielo? Si no había ningún hielo Apuraba su caballo, con las espuelas y el dedo Iba llegando al corral, estaba bajando el hielo No pudo leñar la vaca Porque se llamó el destreno Ya la viña Estaba bajando a su rancho, el pagallo tomó un atajo Cambió la puerta de atrás, se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba bajando Su mujer estaba bajando Con el cuchillo en la mano, sentía que le guía la sangre Le cortó los dos al vato Al perro le quito el hambre Le dijo a su mujer Es todo tu hijo el compadre Maldiciendo a su mujer Acá yo se fue para el cerro Mentándose al compadre A quien le puso el huevo Su coque de los amigos El mejor siempre es el perro